Compadre Rodrigo, Villadiego, César Martínez y Michel La locura, la locura Suelta, 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 suelta Dicelo Amo este ritmo porque lo llevo en la sangre Toda mi vida la champeta he dedicado Quiero que sepan esto no hace daño a nadie Ni mucho menos convierte lo bueno en malo No coman cuento por lo que diga la gente Que anden diciendo que esto es para el trato bajo A muchos ricos y to bailar como de mente Se goza la vida así como lo hace el gringo Michael Soy champetú hasta morir A mucho gusto y mucho honor Soy champetú hasta morir A mucho gusto y mucho honor Vean la vida de aquel, de aquel muchachito Que bailaba en casetas ya se le olvidó Solo porque ahora tiene un cartoncito No se acuerda que en un pico también se pelucó Solo porque ahora tiene un cartoncito No se acuerda que en un pico también se pelucó Y apoyan la champeta así como lo hace el 7-7 Roberto Acosta Apolinar Ballestero Sí, sí, sí Soy champetú hasta morir A mucho gusto y mucho honor Soy champetú hasta morir A mucho gusto y mucho honor Eso es lo que me gusta, lo que me arrebata, lo que me peluca Cuando tocan bonito ese ritmo de Taca, 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 taca A ritmo de champeta Y mueve la cintura Mueve, 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 mueve Y lo que le gusta es la champeta A cantar el corito que dice Padre Rodrigo Villadiego Soy champetú hasta morir A mucho gusto y mucho honor Soy champetú hasta morir A mucho gusto y mucho honor Vean el caso aquel De aquel muchachito Que bailaba en queseta Ya se le olvidó Solo porque ahora Tiene un cartoncito ¿No te acuerdas que también un pico se pelucó? Suelta, 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 suelta Y la gente peluca también se levanta Cuando el chavo dice pica Taca, 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 taca Taca, 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 taca Ay mamá, suéjale